En Arequipa, aquí ya es tarde, pero en fin, con la diferencia horaria estamos viviendo en red este momento en el que yo intentaré hablar del pasado, del presente y del futuro. Agradecer en primer lugar al IV Congreso Peruano de Estudiantes de Historia, sobre todo a Mateo Cruz, vuestro coordinador general, por la invitación. Él me ha recordado y efectivamente que es la segunda vez que yo intervengo por videoconferencia en vuestra universidad, a Agustín de Arequipa, porque en el año 21, en plena pandemia, os hablé sobre la historia, el futuro de la historia. Hoy más bien invertimos los términos. El título que habéis elegido para vuestro IV Congreso es Escribir la historia, pensar el presente. Bien, yo más bien voy a hablar de pensar el futuro. Una especie de historia inmediata aplicada globalmente. No nos vamos a referir a todos los países del mundo, nos vamos a concentrar en Europa y en América, continentes que tenemos una historia común y un destino común, como se verá. También voy a aprovechar para actualizar las conclusiones de otra videoconferencia que di para un congreso en San Petersburgo. La conferencia de aquel momento, de la cual hay también una versión escrita que podéis leer en la web es Los fines de la historia en el siglo XXI. Eso fue en el año 2017 y siete años después actualizaremos eso que habíamos estudiado en la videoconferencia de San Petersburgo. Decíamos entonces que en el escenario de la historia mundial de aquel momento podíamos definir cinco grandes fines o objetivos de la historia. Decimos fines porque pensamos que la historia no tiene fin, pero sí tiene fines, objetivos. Que los sujetos económicos, sociales y políticos trazan fines determinados. En aquel momento definíamos cinco. El mercado global, el califato islámico, el socialismo del siglo XXI, el autoritarismo de Estado y más como propuesta que otra cosa, el gobierno mundial democrático. Bien, siete años después han pasado muchas cosas. Pandemia, desglobalización, crisis de la gobernanza mundial. En fin, hoy podemos decir que aquellos cinco fines o objetivos están menos uno inválidos. Son marginales o están en retroceso. Y para nuestra desgracia, el que está vivo y activo es el uno que en aquel momento nos parecía marginal, pero que está ocupando el centro, por lo menos en Europa y no solo en Europa, de nuestras preocupaciones, que es el autoritarismo de Estado a partir del Estado ruso que hoy dirige Vladimir Putin. Eso es inquietante, pero no es el único tema inquietante de lo que pasa hoy en el mundo del que vamos a hablar. ¿Qué está pasando? Pues que el Estado ruso autoritario que preside Putin ha iniciado una guerra contra los vecinos más débiles y paralelamente, más hacia el este, en Oriente Próximo, el Estado de Israel, dirigido por la ultraderecha, pues ha hecho o está haciendo ahora lo mismo con Gaza y el mundo palestino. Eso es inquietante porque este es un fin de la historia que está activo, que tiene protagonismo en este momento, en la segunda década del siglo XXI. Y paralelamente, muy vinculado a la presencia mundial que en este momento tiene Rusia e Israel, está el auge en todo Occidente de la ultraderecha. Ese es un asunto sobre el que voy a insistir mucho en esta conferencia porque creo que se infravalora la importancia del auge de la extrema derecha hoy en el mundo. Es el mayor auge de la ultraderecha desde los años 30 y 40. Y de todos los fines de la historia que nos podíamos imaginar, ese que hace siete años prácticamente ni lo contábamos, ese es el más indeseado y más inesperado. El más horrendo, en definitiva. Y es, nos duele reconocerlo, pero la realidad hay que afrontarla de frente. La gran novedad, digamos, en el escenario mundial de la segunda década del siglo XXI, que imaginábamos de otra manera. Y ante este fenómeno, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? Yo creo que, en primer lugar, nos olvidamos de la historia y de sus enseñanzas. No solo de la historia del siglo XX, sino también de la historia más reciente, de los últimos 30 años, donde han tenido lugar giros de guión, que son imprevisibles, sorprendentes y rápidos, que han generado que los políticos estén siempre por detrás de los acontecimientos. Y no solo eso, sino algo que también nos afecta más de cerca, que los pensadores también estamos por detrás de los acontecimientos que estos últimos 30 años, desde la caída del muro de Berlín, no han hecho más que acelerarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero reconocer la realidad, ¿no? Que si las fuerzas sociales y políticas, democráticas, progresistas, no hemos tenido esa capacidad de ir por delante de los acontecimientos, quienes sí han sido capaces de hacerlo, pues son las organizaciones de esta nueva ultraderecha, que han sabido nadar en ríos revueltos sin perder el ojo sobre sus fines funestos para todos. No lo digo con admiración, sino con horror, pero es una realidad. Han sabido actualizarse, cosa de lo que no podemos presumir tanto el resto de las fuerzas políticas comprometidas con la democracia y de la izquierda, el centro o la derecha. Ellos, los ultraderechistas, que son ahora nuestros contemporáneos, saben, igual que nosotros, que en 1933, cuando subió al poder a través de unas elecciones, Hitler en Alemania, pues que entre 1933 y 1924, pues claro, hay notables diferencias. Pero lo sorprendente es que los ultras están siendo capaces de construir un nuevo fascismo del siglo XXI, de lo que quisimos en algún momento, pero no fuimos capaces de hacer desde la izquierda y desde otras ideologías o fuerzas políticas. Bueno, no cabe duda de que es fascismo, porque tanto el fascismo clase como el que hoy existe comparten tres principios fundamentales para definir lo que fue el nazifascismo en los años 30 y 40 y lo que es ahora la nueva ultraderecha. Esos tres principios son, primero, son antidemocráticos, pro dictadura, segundo, practican sin vergüenza alguna la demagogia social, manipulando la pobreza y otros males que existen en estas sociedades sin su propio interés y en tercer lugar son ultranacionalistas de Estado. De eso no cabe duda, pero con formas nuevas y tan nuevas y muy audaces. La primera de ellas es ser capaces de, aún no pudiendo presumir de valores democráticos, de utilizar como utilizan ellos la democracia para acceder al poder y al gobierno con tan buenos resultados. Son, desde luego, no cabe duda, los ultras de hoy en día, lobos con piel de cordero que si pudieran y aún conquistando democráticamente el poder eliminarían la alternancia política. En el año 21 ¿qué hubiera hecho si no Donald Trump si el asalto al Capitolio hubiera dado resultado y hubiera tenido apoyos militares que no tuvo para triunfar? Desde luego, podéis estar seguros que Estados Unidos en este momento no sería un país democrático con alternancia, porque también Rusia piensa que es un país democrático y como todos sabemos es un país autocrático de prácticamente de partido único. Entonces, son sumamente hábiles y eso debemos reconocérselos y lamentarlo. Por ejemplo, en el uso de la democracia contra la propia democracia, incluso aprovechando las nuevas tecnologías, todo lo que se está diciendo y denunciando sobre el lawfare y sobre el fake news y todo eso, toda la manipulación de información de las instituciones en su beneficio, le encantaría a Goebbels, que fue el que inventó la propaganda a través de los medios en aquel momento más avanzados, como la radio, para el tercer Reich. Pues imaginaros qué diría ahora sobre lo que los ultras están consiguiendo hacer con Internet y otras nuevas tecnologías de la información. En segundo lugar está la demagogia social, que es una característica digamos fundacional del fascismo desde desde Hitler y Mussolini hasta Trump y Putin o Bolsonaro hoy en día. Pues normalmente se atrae con medidas demagógicas a los pobres, pero hoy más bien se concentra este atractivo de la ultraderecha para determinados sectores sociales desfavorecidos se concentra en los empobrecidos, es decir, la clase trabajadora y la clase media empobrecida y se concentra como todos sabemos en manejar de una manera demagógica el tema de la inmigración y el tema de género. en el tema de la inmigración han conseguido aprovecharse de lo que puede haber de xenofobia y de racismo en nuestra sociedad y elevarlo a una categoría política y promoverlo por todos los lados y todos los días y han aprovechado digamos el auge de la mujer en la sociedad actual consecuencia de la lucha de tantos años del feminismo que ha generado una resistencia masculina en determinados sectores y en algunos casos violenta y también eso lo han transformado en parte de su base social hoy en día haciendo gala de un machismo desaforado y dándole forma a ese resentimiento que puede haber por el auge de las mujeres en la sociedad de hoy en día entre algunos hombres. Eso por la parte de demagogía social y por la parte y termino como tercer factor del ultranacionalismo pues de Estado los ultras lo han tenido fácil porque la globalización digamos que ha molestado mucho a los Estados o Nación y después lo que sigue la desglobalización los ha potenciado sobre todo a partir de la de la pandemia por lo tanto en fin el auge o la resistencia de los grandes Estados se presta a ese ultranacionalismo característico del fascismo de nuestros días. Todo esto es en buena medida reversible de momento porque por el principio de acción y reacción y porque la diferencia a la hora de acceder al poder no solo ellos los ultras sino las fuerzas democráticas es poca pero no sabemos que va a ser en el futuro de hecho hemos conseguido echar del gobierno democráticamente a Trump en Estados Unidos en el año 21 en Polonia a Kaczynski en Brasil a Bolsonaro pero a finales de este año se vuelve a presentar Trump en las elecciones norteamericanas con posibilidades de ganar entonces volvemos a la pregunta de antes ¿qué estamos haciendo mal? En otros países se actúa en extremis ahora mismo en extremis ahora mismo el domingo pasado en Francia ante la posibilidad de una mayoría absoluta del partido neofascista de Marine Le Pen bueno pues se han reunido todas las fuerzas democráticas de izquierda centro y derecha y en la segunda vuelta han conseguido dejar fuera del poder al partido al ressemble nacional de Marine Le Pen bueno eso es una buena noticia se demuestra que se puede que se puede vencer a los gobiernos de de ultraderecha no nos extraña que suceda en Francia porque Francia ya desde la época de Marx es un termómetro para medir los los fenómenos sociales y políticos por lo menos en Europa y pero es difícilmente esto que se llama el cordón sanitario de unirse todas las fuerzas democráticas contra la extrema derecha es difícilmente aplicable en muchos países bueno se aplica también en Alemania de momento y la comisión europea ahora mismo vuelve a ser fruto de un acuerdo de la derecha de los de la socialdemocracia y y el partido popular europeo que deja fuera a la extrema a la extrema derecha o sea que sí que hay cordón sanitario pero no es fácil no es fácil porque el propio auge de la extrema derecha muchos países por ejemplo en España ha llevado a la a la derecha tradicional a acercarse a la extrema derecha para no perder votos entonces se está produciendo un fenómeno de radicalización de la derecha tradicional que es sobre esa base sobre la que está creciendo el 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 nuevo fascismo porque claro lo que están consiguiendo asumiendo parte de sus propuestas las fuerzas de derecha es darle digamos una validación a esta extrema derecha como partido normal de un sistema democrático que no lo es lo del el fascismo como partido normal de un sistema democrático no se puede asumir ni siquiera ni siquiera es riguroso ¿no? por lo tanto habrá que seguir intentándolo ¿no? porque no nos queda otra solución y sobre todo porque sigue habiendo cada año una o dos malas noticias de gobiernos democráticos que caen en manos de la extrema derecha en el año en el año 22 2022 fue Italia en el año 2023 Argentina y en el 2024 24 es menos conocido pero los Países Bajos están gobernados por una coalición dirigida por el partido de extrema derecha de Bilder interno por lo tanto funciona eso de eso cabra por dentro de la democracia desde posiciones de extrema derecha funciona el asunto es ¿hasta cuándo? pues hasta cuando nosotros lo permitamos el problema que tenemos es que la democracia del siglo XX está en cuestión y es vulnerable ante este nuevo fascismo global estamos viviendo en esos países que donde la extrema derecha gana las elecciones y ocupa gobiernos que suele en algunos casos son países muy importantes de Europa y América estamos viendo que 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 lo hacen en la medida que 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 la izquierda el centro y la derecha fracasan no es un problema solo de la izquierda es un problema de todas las fuerzas democráticas Francia lo demuestra como decía antes es un termómetro para ver la situación en el mundo lo demuestra con mucha claridad el fracaso de los republicanos que es la derecha tradicional del centro de Macron y 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 pues es lo que ha llevado a a a a casi acceder al gobierno al partido de Marine Le Pen después se han unido todos primero las izquierdas y y y y y y después todos los partidos republicanos pero de momento nos ha quedado muy claro de que de que de que de que estamos fracasando todos los partidos y y fuerzas democráticas que han sostenido y que han funcionado en los regímenes democráticos al menos desde hace hace un siglo hay que cambiar con el siglo nuevo y eso ya lo decía antes la las fuerzas democráticas no lo están haciendo hay que cambiar de con el concepto propio de democracia y las prácticas democráticas sino Putin Trump Orbán Bolsonaro Milley y y Abascal no van imponer su modelo de democracia falsa de democracia que que tendencialmente pretenderá si ellos gobiernan de una manera estable bastante tiempo van a ser partidos únicos es decir falsas democracias por lo tanto no estamos jugando musos y desde el oriente más extremo China los celebra porque allí funciona un partido único pero digamos que se trata de un régimen el chino menos beligerante y que 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 estamos teniendo aquí no es un régimen de extrema derecha por supuesto pero es un régimen no no democrático que celebra lo que está pasando y eso digamos que facilita lo que lo que ya sabemos va a ocurrir en este siglo en el plano económico que es la hegemonía de China y además si si se acaba con la democracia si se acaba con la democracia en una serie de países va a ser algo más que la hegemonía económica no en fin históricamente las democracias han sido han tenido una dimensión restrictiva importante elitista excluyente que ahora en fin puede llegar a extremos impensables pero eso forma parte de la historia en Grecia que es donde nació la democracia dejaban fuera a los esclavos las mujeres han quedado fuera del poder en regímenes jerárquicos no democráticos y en los democráticos también es una constante la discriminación del género femenino de la historia después en la época medieval moderna colonial pues que podemos decir se trata de regímenes sociales para nada democráticos la revolución francesa que fue tan importante y sigue pesando digamos en nuestra ideología e incluso en algunos casos en nuestros sentimientos fue una revolución burguesa con un componente popular muy importante pero subordinado en la época contemporánea a pesar del auge industrial y todo eso pudimos lamentar pues que quedaban fuera del sistema los obreros y en el socialismo real que podemos decir acabó siendo regímenes de partido único y no democráticos no nada ejemplares en este sentido y siempre en todos ellos a lo largo de la historia se han vivido desigualdades pero resulta que es hoy que es cuantos medios hay para satisfacer las necesidades de la población es cuando en el siglo XXI la desigualdad es mayor en el mundo y se hace más insoportable y en el siglo en el que estamos eso ha generado dos reacciones muy distintas incluso yo diría opuestas que demuestran que hay malestar de que tengamos digamos un siglo XXI tan avanzado tecnológica económicamente que cada vez exista más desigualdad en el mundo dentro de los países y más todavía desde el punto de vista internacional desde el punto de vista mundial total esta desigualdad que se hace insoportable ha generado en la primera década del siglo XXI movimientos sociales de jóvenes principalmente que han sido muy importantes como ese movimiento altermundista después con un movimiento de los indignados que han tenido mucha importancia que han generado una conciencia de igualdad de justicia crítica con el mundo que estamos construyendo el mundo de la globalización capitalista y en aquel momento neoliberal a tope que estábamos construyendo pero bueno más allá de la generación de conciencia pues eso no alcanzó niveles de estado niveles de gobierno quizás solamente en España con los indignados españoles que si han cambiado el régimen partidista y han facilitado este gobierno de coalición de izquierda que hoy que hoy que hoy tenemos pero me parece que eso fue una excepción en la segunda década del siglo XXI sin embargo todo lo contrario ahora vivimos una oleada ya no social aunque tiene una base social sino una oleada política que es esta nueva ultraderecha que tiene la pasmosa capacidad de acceder a los gobiernos de los países más desarrollados en Europa y América urge pues ante este panorama reinventar la democracia definir la democracia del siglo XXI y vamos con retraso porque fijaros en la lista de países que en algún momento los gobiernos han estado en manos de la ultraderecha o lo están todavía y esto no ha acabado por lo tanto por lo tanto es como para estar preocupados y como para reconocer que no estamos haciendo los deberes yo pienso y no 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 es una cosa tan nueva no voy a decir cosas que me invente yo sino que ya se están haciendo de alguna manera pero no en el grado que necesitamos necesitamos una democracia más global necesitamos una democracia más incluyente y una democracia más social si queremos segar la hierba debajo de a esta ultraderecha que está creciendo de una manera pues como la desigualdad pero en el plano político insoportable una democracia más global no es poca cosa por ejemplo los que vivimos en un país de la Unión Europea pues claro celebramos que tengamos este grado de unidad entre los países que no existe en ningún otro lugar del mundo por lo menos en ese grado y en esa medida pero claro al mismo tiempo nos subleva ver que aún estando claro en Europa y en las situaciones europeas la necesidad de cordón sanitario para aislar a la ultraderecha por ejemplo la actual presidenta de la Comisión Europea vamos esta esta lo fue y probablemente lo seguirá siendo que Von Leder pues está creando una gran coalición pues de cordón sanitario diríamos con el Partido Popular con el Internacional Socialista probablemente con el Partido Verde también dejando fuera a la extrema derecha pero sin embargo ofrece al gobierno italiano dirigido por Meloni incluso a Roland la posibilidad de pactos de pactos puntuales algo que por ejemplo en el caso francés que es nuestra referencia como dije desde el principio sería impensable y además es un error porque ya que tienen una tática entrista no la facilitemos y la prueba está lo que está pasando con Rubán con el primer ministro húngaro de extrema derecha que lo primero el que le toca por turno la presidencia del Consejo Europeo y que ha actuado que está actuando con una absoluta falta de respeto porque lo primero que ha hecho es ir a visitar a Putin a Moscú y a ir a visitar a a Trump en Estados Unidos o sea demostrando de quién es el siervo cuando como presidente del Consejo Europeo lo que tiene que estar es al servicio de los países europeos que están todos los 27 representados en ese Consejo Europeo así están las cosas la Unión Europea es demasiado permisiva con la extrema derecha y esto que yo siempre planteo pero que es tan necesario tan urgente sobre todo después de la pandemia y que ahora está más lejos que nunca la posibilidad de fortalecer la ONU en la dirección de ir hacia un gobierno mundial democrático que entonces podría actuar sobre estos gobiernos de extrema derecha etcétera de una manera mucho más eficaz que lo que se puede hacer en cada país mucho más cuando ellos en principio disimulan y actúan como si fuera un partido democrático más por lo tanto no 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 la globalización política no está funcionando y no está haciendo sus deberes respecto al necesario aislamiento en el mundo de la extrema derecha para mantenerla alejada de los centros de decisión democráticos una democracia más incluyente bueno que decir grandes grupos de la población son ciudadanos de segunda bien por razones sociales bien por razones de género incluyendo la LGTB la LGTB y o bien por origen geográfico o bien por origen geográfico es decir refugiados inmigrantes etcétera la democracia tiene que ser mucho más incluyente y más social es decir en el sentido de que la democracia debe estar al servicio de la sociedad es decir debe servir para la prosperidad social esto está en cualquier constitución democrática parece una obviedad pero no lo es y no funciona así de hecho los partidos conservadores no piensan que debe que su función principal sea el progreso sino que piensan que su función principal es la conservación de aquellos valores de aquellas instituciones que realmente ellos valoran etcétera pero no el progreso social de hecho el término progreso progresista está circunscrito a las izquierdas incluso en España con estas derechas radicales que tenemos ahora se usa como insulto bueno dicen progre para disimular pero se usa como insulto en progres rojos por la guerra civil española zurdos desde que vino el Millet aquí hacerle una visita a Pascal y a los y a los ultra españoles entonces claro si el progreso es solamente define a una parte de las fuerzas políticas las otras que cuál tienen cuál es su objetivo no es acaso conseguir la la prosperidad social es la única manera además una democracia social es la única manera de luchar por su supervivencia porque es la única manera decía antes ya de regar la hierba a los ultras que en este momento crecen porque no hay suficientes políticas sociales no hay suficiente progreso social por lo tanto necesitamos ya en fin nuevos partidos nuevos gobiernos yo tengo el gusto de hablar desde España y hablo de la experiencia española también donde llevamos unos años con un gobierno de izquierdas donde se están haciendo todas estas cosas que yo aquí propongo y en el cual yo me expiro ahora unas condiciones de asedio por parte de las fuerzas derechistas utilizando todo tipo de bulos y de noticias falsas que hacen menos eficaz la experiencia española como un ejemplo por lo tanto está muy difícil pero es que si las fuerzas democráticas sobre todo las fuerzas democráticas más progresistas no nos unimos si no lo hacemos pues se hace todo infinitamente más difíciles es necesario nuevos pactos un pacto social un pacto de género un pacto con el medio natural un pacto sobre la migración que en principio está definido por lo menos en España lo tenemos claro yo creo que en la mayor parte de los países europeos es decir el inmigrante hay que tratarlo con una persona y debe tener los mismos derechos que tenemos los que vivimos en los países que los hospedamos eso uno y por otro que nosotros necesitamos inmigración para poder mantener en auge nuestras propias economías lo necesitamos y son humanos otra vez decimos cosas tan obvias como esas pero es que la extrema derecha lo deshumaniza deshumaniza completamente y lo persigue lo que está sucediendo ahora en España con los niños que viajan solos desde África en Cayucos y que están que no saben qué hacer son miles en Canarias y que por eso Vox rompió con el Partido Popular porque está en contra de que se distribuya por todas las comunidades autónomas porque la comunidad autónoma canaria no tiene capacidad de alimentar a todos los que ya tiene y los que vendrán ahí es necesario un pacto sobre la inmigración a nivel global pero también a nivel local necesitamos más gobiernos de progreso cada uno en lugares distintos porque eso facilitará que la gobernanza democrática mundial retome la iniciativa porque ahora hemos perdido la iniciativa para coordinarse internacionalmente lo está haciendo mejor la extrema derecha que cualquiera fuerza política hace dos semanas o así tres se reunieron con Bolsonaro y Milley con con un representante de cada uno de los países no sé si de Perú probablemente no no lo leí al menos en prensa para coordinar está muy coordinado ya os expliqué que Orbán es increíble accede a la presidencia del consejo europeo si lo primero que hace es a reír a rendir encuertas con 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 el gobierno ruso y con y con y con Trump entonces en qué estamos es que hay que moverse y se necesitan más 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 gobiernos de progreso no bien gobiernos democráticos del siglo XX sino gobiernos democráticos del siglo XXI que sean capaces de hacer frente a esta amenaza global que ahora tenemos cae sobre nosotros que es el auge de la extrema derecha con con vocación de 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 gobierno ¿no? y les es muy difícil o sea son capaces de unirse para enviar armas a Ucrania para que los habitantes de Ucrania se defienden de la invasión rusa y eso lo hacen todos los días pero para para crear un programa social que sería la manera de si se hace internacionalmente de darle mucha más fuerza a los diferentes países es que es dificilísimo por ejemplo para la nueva etapa de gobierno en ahora en la comisión europea están proponiendo que que haya un programa de creación de vivienda social en toda Europa le están dando vuelta aún no han llegado a un acuerdo ahora para enviar armas a Ucrania que no digo que no sea una una lucha justa porque lo que está haciendo Putin allí no tiene nombre porque principalmente atacando la población civil como el estado del estado de Israel de extrema derecha a la población de Gaza no tiene nombre necesitamos una gobernanza mundial democrática que retome la iniciativa pero para eso tiene que apoyarse en gobiernos que estén más activos en la en la lucha contra este contra este este auge de la extrema derecha porque no sólo es ideológico sino que es político no sólo afecta a Rusia o a Israel afecta pues a los países más importantes de Europa y América no es algo para para decir eso lo dejo para para mañana e insisto mucho que no sólo es un problema que tiene que resolver la izquierda que que son los son los primeros que que tienen que poner la carne engrasador de hecho por ejemplo los dos ejemplos que puse en Francia y España se está haciendo sino también el centro y la derecha yo preparando esta conferencia me acordé de dos grandes precedentes históricos muy parecidos que se han que se han dado en la década de los años 30 y de los años 40 en los años 30 el New Deal y en los años 40 el estado de bienestar para resolver digamos el problema del relanzamiento económico y social después de las guerras de las grandes guerras bueno quienes estuvieron al frente de estos pactos sociales que unieron a toda la sociedad y que consiguieron el progreso social en un momento de recesión y en fin de sufrimiento infinito para las clases trabajadoras fue en Estados Unidos Roosevelt y en Inglaterra Keynes que no eran personas de izquierda aunque como sabéis sentaron las bases con la ayuda de los sindicatos y de los partidos de izquierda y de formaciones no tan de izquierda las bases de lo que sería el estado de bienestar que en este momento está en peligro por el auge de la extrema extrema derecha en fin yo no quería terminar sin sin reflexionar sobre esto que he oído de si la historia se repite o no en este momento si los 30 los años 30 40 han vuelto y se repiten bueno si no si desde luego no tiene duda este fascismo que que hoy soportamos viene de de Hitler de Mussolini de la falange española esos son sus precedentes históricos no tiene duda pero también el contexto es muy diferente claro ya sabemos que las crisis económicas generan un enorme malestar social del que se aprovecha la extrema derecha para crecer entonces la crisis del año 1929 dio lugar al nazifascismo que desató la segunda guerra mundial la crisis del año 2008 lo mismo pero tardó más en funcionar de que veamos funcionar esa relación entre crisis malestar social y auge de la extrema derecha porque después de la crisis hubo una política de austeridad una recesión pero no fue hasta la pandemia que se sumó a la a la crisis con una diferencia pues eso de 10 años a la crisis económica cuando empezó a crecer la extrema la extrema derecha de hecho el punto de inflexión del auge de la extrema derecha tal como la estamos denunciando con opciones de gobernar y gobernando en algunos casos el origen está en la la presidencia de de Trump en que sube que al gobierno en el año 2017 y ya sabéis toda la historia en el año 2021 pierde las elecciones no acepta e intenta un golpe de estado que que fracasa ese es el origen es la primera vez que esa derecha radical visualiza la posibilidad de que con esas ideas se puede llegar al al gobierno claro eso el ascenso de de Trump viene pues un poco es una consecuencia de lo que pasa entre la crisis del año ocho hasta ese momento pasando por la de la crisis económica a la gran pandemia del año dos mil diecinueve que creó ya una desolación social que a pesar de las políticas públicas que en Europa y en otros y en otras zonas se aplicaron pues creó también eso eso desfavorecido de la sociedad que que se convierten bien manipulados en 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 la base electoral y y política de de estos nuevos partidos de extrema derecha claro hay diferencias entre el fascismo de los años 30 y 40 y el fascismo actual no en los años 30 y 40 era un fascismo violento militarizado que genera eh un estado totalitario o sea Hitler gana las elecciones del año 33 inmediatamente se acabó la democracia en Alemania y así en los países que iba invadiendo igual no sin embargo hoy el fascismo es pacífico de momento eh y son democráticos por conveniencia pero en la medida que tienen y tienen posibilidad de hacer el gobierno a través de los votos pues se mantienen como eh como en fin sujetos democráticos eh como partidos democráticos como los demás etc claro otra diferencia está hablaba de un fascismo violento el de los años 30 40 está en su relación con las guerras ¿no? pero las guerras imperialistas entre las grandes potencias del siglo XX son inconcebibles hoy ¿no? hoy las que a las que hemos mencionado Ucrania Gaza eso pues son guerras digamos de ámbito local o regional las grandes potencias hoy ya no van a hacer una guerra entre sí por por la lucha por en la lucha por las condiciones de producción porque hoy hay otras formas de dominación y de ganar dinero ¿no? a través de la tecnología la economía y el comercio y el comercio global sino que se lo viga a China ¿no? por lo tanto ya no hay ese peligro de una guerra creada por el auge del 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 fascismo pero el daño no es menos grave el hecho que que no exista esa relación ya salvo en el este y en el caso de Rusia y en el caso de Israel que comen de un Israel gobernado por la ultradecha pero el daño no es menos grave aunque no haya ese peligro de guerra en Europa y en América porque nos han han proclamado a finales en 1989 el fin de la historia todos felices no era verdad se denunció desde el primer momento que eso no era cierto y y de aquellos polvos estos lobos hoy la democracia los derechos el estado social y el bienestar los salarios y el empleo la educación y la salud están en grave peligro donde estamos regular con con la extrema derecha gobernando estaríamos mal pero donde están mal estarían y están peor el caso de Argentina está claro mi ley lleva seis meses en el gobierno y leí hace unos días estudios universitarios que demuestran que en esos seis meses fijaros con que rapidez se destruye la sociedad allí gracias a la motosierra del señor Millet en estos seis meses ha crecido la indigencia la pobreza el paro la recesión y la desigualdad claro como hay recesión la inflación baja pero la gente es más pobre y los portales de las casas en los centros históricos se llenan de más gente que tiene que pasar la noche allí y como sabéis están los pobres de siempre y están los nuevos pobres los que surgen de de estas crisis y en este caso la crisis sobre la crisis que ya existía que generó que genera Millet desde el gobierno en fin termino Francia es el futuro que nos espera es decir en cualquier de nuestros países puede podemos entrar en una situación de urgencia y poner a prueba las fuerzas democráticas para ver si son capaces de unirse o no para que no accedan al gobierno como en Francia en la extrema derecha el próximo asalto va a ser en noviembre en Estados Unidos que son las elecciones y Trump se presenta con posibilidades de volver a ganarlas entonces estamos preocupados ¿qué hacer? decía un filósofo ruso de principios del siglo pasado primero tomar conciencia de la situación existencia no subestimar este este ascenso de la extrema derecha con capacidad de entrar en los gobiernos o en solitario o coaligado con partidos de derecha radicales también no no subestimar este peligro porque es un peligro serio que afecta a las democracias que tenemos y a las sociedades que tenemos y si solamente nos fijamos en lo que sucede cada uno en su propio país yo le aplicaría esa frase de que si las barbas de tus vecinos ves incendiar se dice pelar y digo incendiar pon las tuyas a remojar lo segundo sería tomar medidas y eso afecta a los sujetos políticos pero también sociales para tener una democracia más fuerte y resumna lo que he dicho más unida más incluyente más social más progresista más global crear modelos que funcionan en diferentes lugares nosotros pensamos que en España estamos ya en una segunda legislatura del presidente Sánchez y la vicepresidenta Díaz y si todo va bien pero nadie lo puede asegurar podría haber incluso una tercera se están aplicando medidas sociales muy radicales algunas que no sabían la práctica nunca desde la transición española pero se necesitan más modelos en diferentes lugares del mundo y además entrar en una dinámica de que con medidas sociales de conquistar más derechos etcétera de mejor políticas ambientales y todo eso y de aislamiento de la extrema derecha pues ser capaces de generar unas mayorías sociales y políticas más estábiles que las que hoy tenemos porque igual que ellos por una poca diferencia están ganando gobiernos nosotros también los estamos ganando por muy poca diferencia o perdiendo quiero decir los demócratas por lo tanto hay mucho que hacer y si no es así las democrafías si no se hace fenecerán una a una como las fichas de un dominio nada más desde la historia contribuimos pues a un mejor futuro para la humanidad viva el cuarto congreso peruano de estudiantes de historia muchísimas gracias profesor Carlos por su disertación es interesante comentar como las políticas actuales vienen alterando radicalmente el panorama de como se presenta una sociedad y ver como estas diferencias afectan constantemente a la población genera muchas brechas a continuación pasaremos con la selección de las preguntas hechas en el chat del MIT y las voy a leer a continuación por parte del alumno Pavel Matías Paredes Kiko se nos hace la siguiente pregunta ¿por qué hay países autoritarios que se hacen llamar democráticos? ¿es importante hacer notar el término democrático cuando se sabe que la política cuando se sabe la política que maneja el país esa es la pregunta 1 la segunda pregunta viene por parte del alumno Cristian Alexander Roca Valencia la cual es ¿cómo cree que se desarrolle la extrema derecha durante los próximos años? la tercera pregunta viene por parte de la alumna Ariana Fernanda Salas Umpire ella nos dice ¿cómo podemos saber que la concepción de la democracia es verdadera en su ejecución en un país verdaderamente y no es otro que tienen para su sistema de gobierno? y la cuarta y última pregunta viene por el alumno Kevin Antonio Roldán Yucra y él nos dice ¿se puede decir que el mundo está pasando por una globalización ideológica por parte de la ultraderecha mediante mediante un camuflaje de sus partidos en vía de hacer o provocar cambios en la sociedad? Esas serían todas las preguntas por parte del público Muchas gracias a todos vosotros intentaré responder bueno si hay partidos totalitarios y gobiernos totalitarios que se hacen llamar democráticos eso no quiere decir más que la democracia tiene mucho prestigio en el mundo ¿no? entonces eso es lo que podía tener un poco razón Fukuyama mínima pues sí la democracia en este momento como sistema de gobierno está muy prestigiado entonces incluso los gobiernos que no son democráticos se hacen llamar democráticos ¿vale? pues es una buena cosa para los que creemos en la democracia para luchar para tener una sociedad mejor no solo para convivir sino para que la sociedad mejore en sí no es malo lo que es malo es que se intente engañar lo que tiene de manipulación y eso es lo que realmente hay que criticar y decir ¿cómo tú puedes decir que eres democrático si no hay alternancia por ejemplo? si gobiernas tu partido pero impides que se presenten a las elecciones otros partidos es la prueba de fuego para saber si hay democracia o no igual para que haya democracia tiene que haber derechos y libertades y si no se puede uno expresar ni manifestar ni reunir ni asociarse ni hacer huelga etcétera pues es que no hay democracia lo que hay es dictadura hay que desenmascarar por lo tanto las falsas democráticas las falsas democráticas las tres más rechas los próximos años pues hay dos opciones una de dos o remite toda esta marea o lo inunda todo entonces de nosotros depende yo desde la historia quise aportar una llamada de alarma y una vía para solucionarlo porque saber lo que hay que hacer ya lo sabemos no digo nada nuevo el asunto es que no se hace quizás porque en el ámbito puramente nacional o de estado las fuerzas políticas están más bien empeñadas en disputar a ver quién gobierna en ese estado sí pero mientras se está disputando otros están avanzando otros que se oponen a todo el sistema están avanzando con con disfraces con un disfraz de demócrata pero en el fondo debajo de la ropa democrática pues están pues eso lo de siempre esas uñas super afiladas que como que es como podemos representar al fascismo del siglo XX y lo dije por ser suaves porque en los años 30-40 no andaban con uñas sino que andaban con pistolas ¿no? ¿qué es una democracia verdadera? pues una democracia verdadera es en términos políticos si hay alternancia política o no y en términos generales si la libertad de expresión reunión manifestación huelga etcétera está garantizada es fácil de responder por último está consiguiendo la extrema derecha digamos que sus ideas se globalicen bueno lo están consiguiendo de una manera relativa y yo creo que muy minoritaria todavía podemos hablar cuando hablamos de valores universales pues hablamos pues no sé de la salud de la educación de no sé de toda una serie de la democracia de toda una serie de valores digamos positivos y valores negativos porque los valores de la extrema derecha son siempre en contra de etcétera pues son secundarios pero claro con los años no sabemos qué puede pasar porque si acceden a los gobiernos y logran estabilizarse en los gobiernos por ejemplo en el caso de la unión europea si sigue creciendo el número de países con gobiernos de extrema derecha se acaba con la unión europea porque estos partidos de extrema derecha eran euroscépticos y lo siguen siendo lo que pasa que han decidido socavar la democracia o sea trabajando desde desde dentro entonces para empezar en Europa sería el fin de la unión de la unión europea tal como la conocemos si siguieran avanzando y el que avancen o no depende de lo que hagan los sujetos históricos y si no hacemos nada es decir yo lo voy a decir de manera más radical todavía si seguimos haciendo lo poco que hacemos ahora esto estos van a seguir avanzando entre otras cosas porque están más coordinados que nosotros y porque además digamos que vivimos una sociedad con muchas aspiraciones y la realidad es frustrante para grandes capas de la población y eso de alguna manera va a seguir siendo así y en la medida que siga siendo así la extrema derecha va a tener un campo de de actuación por lo tanto depende de nosotros y claro que puede suceder de todo digo que puede suceder de todo porque cuando puse como referencia el año 2017 y aquella conferencia mía sobre los fines de la historia en el siglo XXI no se me ocurría poner en ningún sitio el ascenso de la extrema derecha y en siete años yo diría que en menos en menos han dado un salto extraordinario y dice no pero si si insistieron mucho en eso le damos con más fuerza no más fuerza ya la tiene si insistimos en eso creamos un estado de alarma y ayudamos a movilizar no solamente las fuerzas democráticas de izquierda sino las fuerzas democráticas en general esta es otra de las enseñanzas francesas que para es cierto que allí el nuevo Frente Popular ganó las elecciones en Francia sí pero que quien marginó a la extrema derecha fue la suma de la izquierda el centro y la derecha es decir que por eso yo que soy una persona de izquierdas no reduzco mi planteamiento a la izquierda que probablemente sea menos necesario aunque tenemos nuestros propios lastres con esto de la democracia pero probablemente no sea tan necesario pero pero es que necesitamos que se movilice toda la sociedad y todas las ideologías donde la convicción democrática esté arraigada que no es el caso de la extrema derecha profesor en este caso tendríamos tres preguntas más se podría digamos proceder con ellas sí sí por favor por parte del alumno Alex Junior Chauca Corrales se tiene la siguiente pregunta las ideas de democracia y una sociedad justa vienen pueden comenzar como ideas inocentes hasta tergiversarse y convertirse en algo nocivo como lo ha demostrado la historia en ese caso ¿cómo podríamos identificar la idea auténtica de una democracia justa? y la segunda pregunta por parte del usuario de Facebook Alex Valencia sería ¿cómo cree que irá avanzando la historia en el transcurso de los tiempos teniendo en cuenta el auge de las inteligencias artificiales? y estamos a la espera de dos una pregunta más por parte de una usuaria de Facebook que acaba de integrarse a la transmisión que es que habla en portugués hasta ahorita van esas preguntas la noción que acaba de presentar la usuaria de Facebook Marcia TT es acerca de los tres principios políticos aplicados durante el periodo del bolsonarismo en Brasil la pregunta cuál es sobre los tres principios ajá quiere saber más acerca de los tres principios aplicados durante el bolsonarismo en Brasil es de una usuaria que habla en portugués sí bien responderé como como pueda cómo identificar una democracia justa bueno pues para empezar yo identificaría lo que no es porque el término de justicia pues puede estar sujeto a al criterio de cada uno y entonces que es una sociedad justa bueno pero sobre todo interesa mucho lo que no es tal como están las cosas hoy y desde luego si tú planteas discriminación de la mujer discriminación del inmigrante o del refugiado que son los dos ejemplos que puse porque son los nuevos principios en los que se está apoyando la estrena derecha actual pues tú sabes perfectamente que ahí no hay democracia justa aunque no se plantee por ejemplo lo que estamos viendo es que la ultraderecha actual no se plantea construir una dictadura no quiere decir que tengan una convivencia democrática es que tampoco podrían porque entre otras cosas sin el apoyo del ejército por ejemplo en el golpe que intentó Trump y después el que intentó Bolsonaro en Brasilia pues todos sabemos aquí de golpes se sabe mucho sobre todo en América Latina pero también sabemos en España porque uno de ellos produjo una guerra civil pavorosa justamente en los años 30 40 los que venimos siempre haciendo referencia por lo tanto sabemos perfectamente que lo que es democrático y lo que no es y lo que es justo ahí podemos entrar en un debate de lo que es una sociedad más justa y menos y menos justa sobre la inteligencia artificial bueno eso daba para una conferencia nueva es un tema que está entrando ahora en el debate y yo sinceramente no tengo suficientes elementos para dar mi opinión si en cuanto a que eso pues puede como eso puede influir en la docencia como puede influir en la investigación eso por un lado es decir en nuestra función como profesores como investigadores como puede influir yo creo que como todo avance tecnológico pues se trata de ir probando etcétera y no solo que sirva para evitar la copia que el alumno copie y que presente un trabajo que fue hecho por inteligencia artificial ahí seguramente habrá que vigilar eso pero bueno de todas maneras puede ser una manera de enseñar un método más para la docencia eso habría que ir experimentándole y desde el punto de vista de la investigación pues en fin escéptico naturalmente porque el trabajo de investigación exige en fin un esfuerzo individual con la documentación con la con la bibliografía en fin lamento no poder dar una opinión así conclusiva es un fenómeno que está iniciando en principio estoy abierto a que eso puede en un momento dado ser utilizado de hecho desde el punto de vista personal no he cambiado mis búsquedas en google por búsquedas por la inteligencia por la plataforma de inteligencia artificial bueno he probado pero no me parece tan superiores ni siquiera superiores a las que se puede conseguir utilizando búsqueda por palabras en google aunque esto está empezando yo creo que hay que tener una postura abierta y al mismo tiempo cuidarse de que eso puede dar a desviaciones y a problemas como profesores y como investigadores puede ayudar al plagio claro vamos a ver el problema del plagio que a mi me toca de cerca porque yo estuve en una plataforma que creamos contra el plagio de un de un rector de de la universidad Juan Carlos de Rey Juan Carlos de Madrid entonces claro ayer nosotros éramos víctimas de un plagio por parte de ese ex rector que copiaba nuestros artículos literalmente páginas enteras la inteligencia artificial lo hace también y eso puede entenderse plagio por sí porque no dice la procedencia de cada de cada cosa pero yo insisto que puede haber modos por ejemplo dar a entender una bibliografía al final que ya se hace porque yo lo he visto para que no pueda considerarse plagio puede haber modos yo soy optimista creo que habría que probar igual en la docencia que tanto en la docencia como en la investigación había que probar pero sin engañar claro tú no puedes presentar un trabajo de inteligencia artificial que puede servir para aprender cómo se hace un trabajo etcétera y presentarlo como si fuera tuyo personalmente ni puedes hacer escribir un trabajo de divulgación o de investigación etcétera sin decir de dónde sacan los datos y menos si lo que haces es citar documentos ¿no? porque entonces eso ya sería indecible sería indefendible de todas maneras eso habría que verlo y tener una postura una postura abierta Bolsonaro o Marcia tú lo sabrás mejor que yo porque claro no sigo tan de cerca la situación de de Brasil y y lo que hablamos en cuanto a a su actitud digamos antidemocrática no cabe duda por los datos que conocemos desde fuera lo que él intentó siguiendo a Trump en Brasilia y todo eso es demostrativo del punto de vista de la demagogia social pues de dónde sacaba él si no los los votos y del punto de vista ultranacionalistas también pero ahora para poder decirlo con más detalle había que no sé haberlo seguido el fenómeno más de cerca como lo has hecho tú Marcia entonces muchas gracias por la pregunta y aprovecho para saludarte desde aquí listo profesor a continuación le daré las palabras finales de la conferencia las consideraciones finales mías pues sí no mi consideración es que la historia tiene que estar a debate y volvamos al principio y nosotros escribimos la historia incluso en algunos casos de un pasado remoto o en la mayoría de los casos en mi caso soy medievalista pero estamos pensando como dice el título de vuestro congreso el presente y yo creo además que hay que pensar el futuro y la historia tiene que demostrar que sirve para prever el futuro los futuros posibles que vienen y eso hemos intentado hacer aquí incluyendo elementos históricos en cada una de las cuestiones que estábamos exponiendo es decir en el caso del auge actual como digamos el fin de la historia más visible en este momento en este momento en el mundo occidental pues claro obligatoriamente tuvimos que explicar lo que tiene en común y diferente con los años 30-40 así en otros en otras partes donde aporté lo que podemos aportar los historiadores para los análisis del presente es decir el enfoque en el tiempo pero en el tiempo que no tiene que ser la relación pasado-presente tiene que ser la relación pasado-presente y pasado y futuro es decir no quedarse en el momento actual porque aquí mismo hubo preguntas de ¿qué va a pasar? bueno pues ahí yo traté de responder las disyuntivas que tenemos y en el caso al que hemos dedicado hoy más atención de la extrema derecha pues son dos o esto sigue avanzando si no se hace nada o o si no pues se puede frenar y expliqué cómo se puede frenar haciendo una síntesis de cosas que son conocidas es decir no 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 me las acabo de inventar yo o sea que que en definitiva necesitamos una democracia diferente que la que tuvimos en el siglo XX y aceptar eso ya es fuerte ¿no? y es más fácil a lo mejor conforme uno en el arco ideológico se coloca más a la izquierda pero sin olvidar que en la izquierda también tenemos que hacer autocrítica digamos de la mala relación que tuvimos con la democracia ¿no? eso yo lo hago en en algún otro artículo por ejemplo sobre eh eh la experiencia del siglo XXI o es obvio que hoy ya está claro que llegar a una sociedad más justa se diga por la vida democrática pero hay que pagar eh un peaje y el peaje es que no se puede hacer como lo que aquí estamos criticando es decir llegar al gobierno por las elecciones y después impedir que otros puedan llegar al gobierno con ideas distintas o opuestas a las dudas el peaje que hay que pagar es que hay que convencer más que ganar es decir y si se está en el gobierno hacer políticas sociales en favor de una mayoría social y y si cambian los los partidos que están en el gobierno que ellos como ha pasado tantas veces en la democracia y tantas veces en la historia no le queda más de medio que respetar los avances que tú has conseguido o si no si hacen todo lo contrario pues hay que volver otra vez al gobierno y así un poco más trabajoso que esa idea lineal que tanto daño le hizo a la izquierda de pensar que hay que tomar el poder y aplicar unas políticas y eternizarse en el poder hasta perder toda relación con la sociedad a la que se dice servir por lo tanto la democracia creo que debería servir también para reverdecer y renovar lo que ha sido la izquierda que es en todo caso mucho más fácil que conseguir lo mismo con unas unas derechas que yo hablo en general sobre todo de Europa y de América de América del Norte principalmente pero ya no quiero ni imaginarme si me pongo en el caso de los países vuestros y de los países latinoamericanos en fin que cualquier autocrítica que pueda haber que pueda hacer y seguramente debe hacer la izquierda en el gobierno pues claro que decir con una derecha de tradición golpista a lo largo de las décadas a lo largo de la historia pues claro más complejo por lo tanto es un análisis general que luego después en cada país hay que aplicar adaptando a las peculiaridades nacionales y en este caso para América Latina continentales afortunadamente no hace mucho asistimos a esa payasada de un presunto golpe en Bolivia bueno yo y desde historia de debate lo tomamos en serio desde el primer momento porque ver un grupo de militares entrando con una furgoneta por una puerta para ocupar el palacio de gobierno pues no es para tomárselo de broma pero afortunadamente Marx decía que el escenario no se repite sino como drama o como comedia en este caso fue una comedia sabemos en España y sabéis en América Latina lo que son los golpes militares afortunadamente este nuevo fascismo no es violento no digo que el futuro no lo pueda ser si aprovechamos bien la historia podemos ir viendo las alternativas de futuro que hay orientarse en el análisis y orientarse en la acción política y social pues bueno eso es cosa ya de los propios militantes y dirigentes de partidos y sindicatos yo la única conclusión y recomendación que haría que los análisis sean globales internacionales porque aquí por ejemplo ahora en España se están dando muchas vueltas porque POX que estaba coaligado con el partido popular en determinadas comunidades autónomas se ha decidido dejarlas abandonar esos gobiernos pero y no se sabe eso de donde viene de donde viene de donde viene que se ha reunido si se están reuniendo constantemente se ha reunido se ha reunido con Marine en en Le Pen y se ha reunido con Orban porque van a constituir un grupo ahora están en el mismo grupo parlamentario en el parlamento europeo y le han dicho tú que haces coaligado con la con el partido popular tienes que actuar independientemente fíjate lo que hemos conseguido en Francia y en Hungría por ejemplo lo digo porque son sus jefes políticos ahora en el nuevo grupo parlamentario de extrema derecha en el parlamento europeo o sea que la respuesta de lo que está pasando aquí no es nacional es internacional y la tendencia que estamos analizando aquí no es nacional es internacional de hecho hay países donde no se da pero en cualquier momento puede surgir un demagogo en el salvador por ejemplo no sé si es la verdad me pasa como cuando me preguntaba Marcia de Bolsonaro lo conozco lo estudié la situación de el salvador pero hace cosas sospechosas el Bukele creo que se llama bueno pues eso hay que analizarlo en cada caso concreto pero el ambiente general es a la demagogia se tiende mucho a la demagogia y a buscar chivos expiatorios emigrantes mujeres etcétera aprovecharse de 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 los parados de los pobres de los empobrecidos no es muy 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 sangrante la situación y muy inquietante y el historiador no puede no puede ser ajeno a todo lo que está pasando y ¿qué podemos aportar? bueno analistas hay en todo no sé si en vuestro país aquí tenemos una tertulia en cada televisión y en cada emisorio de radio hay una 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 serie de tertulianos no ese no es el tema el tema es lo que podemos aportar ya hay muchos el tema es lo que podemos aportar como profesionales de 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 la historia es decir pasado presente futuro nada más y lo que ya dije al final de mi conferencia éxito en el cuarto congreso peruano de estudiantes de historia y gracias por la invitación gracias Gracias.